Bueno, a esta hora en el Parque Colón, ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, podemos ver este movimiento de ex-veteranos de la guerra, ex-veteranos que participaron en el conflicto armado interno aquí en Guatemala, el cual inició en el año de 1960 y culminó con la firma de los Tratados de Paz en 1996. Hay bastantes veteranos acá a la espera de lo que vayan a informar los líderes, pero tenemos entendido, de acuerdo a preguntas que hemos estado haciendo algunos veteranos, que se trata de dar a conocer públicamente que el sargento mayor, Eladio Flores, no tiene absolutamente nada que ver con los veteranos de las Asociaciones Unidas, ni mucho menos con el veterano a nivel nacional. Este es el descontento que se ha generado por parte de los veteranos que están acá, porque no están de acuerdo en que este señor los haya ido a vender como que fueran cebollas o tomates a un movimiento político del Partido Valor Unionista. Este es el descontento que se ve acá y es lo que realmente está sucediendo. Señor, ¿usted sabe a qué viene el día de hoy? Venimos en contra y apoyando a nuestros veteranos, como yo soy también. No han hecho nada por nosotros. Los líderes que decían, se llamaban líderes, pero no son líderes. Nunca, nunca han venido a poner la cara por nosotros, a escondidas del veterano. Por eso estamos aquí, porque queremos que se haga realidad nuestras peticiones como veterano. Muchas gracias. Bueno, estas son las meras impresiones de los veteranos que están acá reunidos. ¿Si nos puede comentar cuál es el motivo de la presencia de los veteranos el día de hoy? Bueno, sí, muy buenos días, pueblo de Guatemala. El día de hoy estamos acá en la comunidad de veteranos militares de las Asociaciones Unidas, porque estamos viendo que hay una persona por ahí que nosotros la tenemos en nuestras asociaciones como traidor al veterano militar, porque fue el que nos vendió con la 6073, hoy decreto 51-2022, que no es para el veterano militar. Dejó a esa gente que indució al Mides, la dejó tirada, y ahora anda queriendo sacar pecho en un partido político del partido Valor, enllantando a la licenciada Suri Ríos, haciéndole hasta el saludo, diciendo que es el comandante general de todos los veteranos militares, lo cual es totalmente falso. Y por eso hoy queremos dejar en claro acá, acá estamos coordinadores y representantes de la mayoría de los departamentos del interior del país, para dejar constancia el día de hoy. Y queremos que la licenciada Suri Ríos se entere qué clase de bicho tiene en su organización. Por culpa de este señor, ella puede irse hasta abajo en el tiempo de las votaciones, porque este señor en vez de sumarle votos, le va a arrestar. Porque él no representa a ningún veterano militar, señores, a nadie. Él menciona a su gran Junta Nacional, la cual Junta Nacional no existe, solamente son como tres o cuatro entacuchados que andan ahí con él, que saber de dónde se los consiguió. Pero acá está la respuesta que ella va a tener el día de hoy, para que sepa dónde están nuestros directivos que nos representan a todos los veteranos a nivel nacional. La bienvenida es para todos, líderes y veteranos combatientes. Aquí todos somos combatientes, todos habremos los mismos, señores. Aquí nadie es jefe. Aquí todos somos veteranos. Todos, todos somos veteranos. Quisiera la bienvenida. Le voy a dar la palabra al presidente. ¿El 16 se cae? No, el 81. Carmelo de Chalafán, quien tiene la oración para darle la licería a nuestro padre, también va a ser, también forma parte de nosotros. Permiso, disculpe. Bienvenidos. Permiso. Aquí está el hermano Chalafán. Con permiso, disculpe. Hola. Hola. Veteranos y veteranas, muy buenos días a todos. Buenos días. Nuevamente, dando gracias a Dios por estar reunidos aquí, la comunidad de veteranos militares de Asociaciones Unidas de la 5664. Así es. Nuevamente, como dijo el compañero aquí, bienvenidos. de los cuatro puntos cardinales de nuestra República, de nuestra vea, Guatemala. Vamos a ponernos en presencia de nuestro Padre Celestial, porque si en la voluntad de Él, no podemos hacer nada. No se menea ni una hoja de ese árbol, sino es la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, que aquí estamos reunidos, démosle gracias a Él, a según su creo que usted profese, sea católico, sea evangélico, sea adventista, sea mormón, sea lo que sea, a un solo Dios. Adoramos. Y como Él, nuestro Señor Jesucristo, le enseñó a sus discípulos, diciendo, cuando oren, oren con estas palabras, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en tu reino, pero haga, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, de todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Poderoso y Santísimo Dios, gracias, te damos, Señor, por este día que amanecimos con vida, cada uno de los que estamos acá, y todos los que andan recorriendo la bendita tierra. Estoy. Estoy. Te damos gracias también, Señor, porque aquí estamos reunidos, y la comunidad de veteranos militares de Aguasaceres Unidas en nuestra ley a Guatemala. En un día de subir, en un conflicto armado, en el mundo. Vamos a ver, en nuestra ley a Guatemala. Hoy. Hoy. ¡Ajoy! ¡Ajoy! ¡La acuerda! ¡Para el árbol! ¡Ajoy! ¡Yo estoy ahí! Ahora de verdad, señor, en sus manos, encomendamos, señor, la iniciativa de México y el de Dios del Ejército. Por eso nos tenemos en su presencia, señor, porque estamos verdaderamente con el libre albedrío de que los veteranos estamos peleando una causa por un derecho de un trabajo que tú lo sabes, papá, que ya lo hicimos. Señor, en tus manos encomendamos a las autoridades de gobierno para que tomen nota y en cuenta nuestra iniciativa de ley 5664. Por eso estamos aquí reunidos, señor, como hermanos soldados, como hermanos guatemaltecos. Aquí están aquellas viudas, aquí están aquellas mamás, aquí están aquellas esposas, aquí están aquellos hijos de aquellos soldados que ya murieron. Tanto los que murieron, señor, en las áreas de combate, como los que murieron en la pandemia y de nuestras enfermedades comunes, señor. Pero estamos pidiendo este derecho que un día lo ganamos, papá. Señor, en tus manos encomendamos a cada uno por nombre de los que estamos aquí presentes, poderoso Dios. Quizá no soy digno, señor, de estar pidiéndote a ti, señor, pero si a mí se me ha encomendado, señor, provocar estas palabras a tu presencia, padre celestial, es porque es tu bendita y santa voluntad, poderoso padre celestial. Y si aquí estamos, señor, reunidos como la comunidad de veteranos militares, señor, es porque es tu bendita y santa voluntad, poderoso Dios. Pidiendo, señor, ese derecho que por derecho lo tenemos, padre. Oh, bendito padre celestial, donde esta ley, señor, tú sabes que aquí no discrimina a nadie, señor, todos los que estuvimos en ese conflicto del año 1960 al 96, cuando fueron los acuerdos de paz, oh, poderoso Dios. Señor, también te ponemos en tus manos, padre, todas aquellas personas que por un interés propio nos están sirviendo de obstáculo para que reaccionen y que nos dejen trabajar libremente, poderoso Dios. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús, que vive y permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Después de esta bendita oración al Señor, que merece todo, vamos a dar, compañeros veteranos, compañeros soldados, un minuto de silencio por aquellos que enfrentaron su tiempo en combate y por los que ya me vieron también.